Uepa, 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 no te confundas, es el genio de la cumbia Yo tengo una suegra pero es muy droguera Y aunque siempre lo niega lo sabemos ya Yo tengo una suegra pero es muy droguera Y aunque siempre lo niega lo sabemos ya Moisés y Robin Revilla Como gusta su cumbia Cuando escuche su rola mi querida suegra Yo se los aseguro me fusilará Cuando escuche su rola mi querida suegra Yo se los aseguro me fusilará Yo se los aseguro me quita la presencia de la suegra Del genio de la cumbia Que pase a pagar tu deuda Suegra Suegra ya no sea tan droguera Suegra, suegra Compóngase me echá Suegra, suegra Ya no sea tan droguera Suegra, suegra Compóngase me echá Uepa, uepa, uepa Como suena mi cumbia Como suena mi cumbia Yo tengo una suegra pero es muy droguera Y aunque siempre lo niega lo sabemos ya Yo tengo una suegra pero es muy droguera Y aunque siempre lo niega lo sabemos ya Goza mi sabor Como suena Goza mi sabor Gracias.